Cambia lo superficial Cambia también lo profundo Cambia el modo de pensar Cambia todo en este mundo Cambia el clima con los años Cambia el pastor su rebaño Y así como todo cambia Que yo cambie no es extraño Cambia el más fino brillante De mano en mano su brillo Cambia el nido el pajarillo Cambia el sentir un amante Cambia el rumbo el caminante Aunque es todo en caos el año Y así como todo cambia Que yo cambie no es extraño Oh, que todo cambia Oh, que todo cambia Oh, que todo cambia Cambia el sol en su carrera Cuando la noche subsiste Cambia la planta y se viste De verde en la primavera Cambia el pelo en su carrera Cambia el cabello en su carrera Cambia el cabello en su carrera Y así como todo cambia Que yo cambie no es extraño Oh, que todo cambia 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 Gracias por ver el video